El desayuno. Ocho y seis minutos de la mañana de este miércoles 24 de abril. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio en este programa que se llama De la Noche al Día. Nos metemos de lleno en tiempo de desayuno para tratar un asunto de máxima actualidad. Vamos a hablar de la política territorial. La política territorial, como saben, se refiere a las decisiones, a las acciones que buscan regular, organizar un territorio, una región, de una manera determinada. Y eso incluye la planificación urbana, la gestión de los recursos naturales, la distribución de la población, las infraestructuras, el desarrollo económico. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar esta mañana y lo vamos a hacer con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Señor Miranda, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Cuánta gente cabe en Canarias? Bueno, pues visto las manifestaciones que hemos tenido recientemente, parece que estamos llegando a un punto, a un límite. Somos muchos, tenemos islas con una población muy importante, y me refiero a las islas de Gran Canaria y de Tenerife. Otras que tienen una población que crece de una manera importante anualmente, ahí me refiero a Fuerteventura y Lanzarote. Y luego tenemos otra peculiaridad, y son islas que están decreciendo o que tienden a decrecer en materia demográfica, lo cual es otro reto que tenemos por delante. Con lo cual Canarias tiene una capacidad de carga limitada, tiene que seguir creciendo desde el punto de vista económico, pero sí que tenemos que tener presente de que la tensión que están sufriendo las infraestructuras y los servicios no pueden seguir, digamos, en esta dinámica. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que hacer fórmulas y planificar fórmulas que permitan un crecimiento, pero un crecimiento sosegado, no de una manera sin orden, porque nos puede llevar en algún momento a tener muchas tensiones en lo que son los servicios públicos y la infraestructura. Claro, y hablando de esa capacidad de carga, ¿cuáles son las principales prioridades que tiene usted sobre la mesa? ¿Dónde ha puesto el foco? Bueno, no solamente yo, sino también el propio presidente Clavijo, le ha dado mucha importancia en esta legislatura a la cuestión del reto demográfico y la cohesión territorial. De hecho, Noembalde, parte de nuestra consejería tiene como objetivo esa planificación. Va a convocar y va a convocar a principio de este mes, de mes de mayo, una convocatoria a los presidentes de los cabildos, precisamente, y, entre otras cosas, para hablar de demografía y hablar de cohesión territorial. Con lo cual, es un objetivo que tiene este gobierno. ¿Cómo se afronta? Bueno, ahí ya empieza ya el ver qué posibilidades tenemos de avanzar de una forma sostenible. Estamos trabajando de la mano del Parlamento de Canarias, que también ha creado una comisión de reto demográfico. Ha tenido ya sus primeras sesiones. Nosotros también, desde la consejería, trabajamos con las propias universidades y nuestros medios propios, GESPLAN, GRAFCAN, en planificar estrategias y trabajar en un observatorio para el reto demográfico. Y, sobre todo, creemos y tenemos la firme convicción de que el planeamiento tiene mucho que decir en esta cuestión. Trabajar sobre el planeamiento, un planeamiento ordenado, donde el crecimiento se haga de una forma correcta y no de una manera abierta y sin más, pues yo creo que es un poco la línea que tenemos que trabajar. Hay que trabajar en el planeamiento, hay que potenciar el urbanismo, el urbanismo ordenado, potenciar las viviendas, potenciar los espacios, proteger los espacios naturales. En fin, hay un trabajo importante, pero que eso lleva el día a día y un trabajo que no es fácil en las circunstancias que vive Canarias en estos momentos. Fíjese que habló usted de vivienda. Hoy hay un titular nacional en toda la prensa nacional, es un informe del Banco de España, que dice que nuestro país, que España va a necesitar 600.000 viviendas en el año 2025 y que solo se construyen 90.000 al año. Si traemos ese dato a Canarias, faltan 11.000 viviendas en estos momentos. ¿Hemos planificado mal hasta ahora? Yo no creo que se haya planificado mal. Hay dificultades en cuanto al urbanismo y al planeamiento. Los ayuntamientos tienen serias dificultades en desarrollar suelos, suelos urbanizables que están ahí, suelos urbanos. Y yo creo que el problema fundamental que tenemos es la capacidad que tienen nuestras administraciones para desarrollar esos suelos, para ponerlos a disposición de la vivienda. Este gobierno, como bien saben, ha generado un decreto, un decreto de vivienda, donde intenta facilitar o buscar alternativas para que el tema de la vivienda no sea solamente solucionado a través de subvenciones o a través de ayudas públicas, sino también que haya iniciativas que generen viviendas públicas a través de la construcción y sobre todo de la iniciativa también privada. No va a ser fácil. Las condiciones no son nada favorables. Tenemos un parque de viviendas vacacionales que están prácticamente implantados en todo el territorio, que están absorbiendo viviendas residenciales, sobre todo en islas, hablo del caso de Fuerteventura, de Lanzarote, donde prácticamente algunas poblaciones, poblaciones turísticas, el 50% de las viviendas están dedicadas a viviendas vacacionales. Pero no solamente ya en zonas turísticas, en zonas residenciales, en zonas capitalinas está ocurriendo exactamente lo mismo. Si a esto añadimos que hay una normativa que en muchos casos desampara a los tenedores de viviendas, pues bueno, nos encontramos con un cóctel perfecto para que no haya esa iniciativa. Hay viviendas cerradas en Canarias, muchas viviendas cerradas, y no se ponen en el mercado precisamente por ese temor a no poder gestionarlas debidamente y que en algún momento te puedas quedar con personas dentro que no hacen frente a sus pagos. Entonces todo eso ha generado un cóctel de difícil solución. Yo creo que el gobierno está en la línea de buscar soluciones por la vía, de generar urbanismo, de generar disponibilidad de suelo y facilitar el que se construyan esas viviendas, pero no va a ser una cuestión de hoy para después. Capo, se pregunto porque, por ejemplo, nos encontramos con casos como El Mojón, en el sur de Tenerife, Arona, un millón de metros cuadrados, se desbloquea el plan de El Mojón en Arona después de 40 años, un millón de metros cuadrados de suelo, y no se contempla ni una sola vivienda pública en esa zona. ¿Por qué? ¿Cómo se le explica esto al ciudadano de a pie de decir, oye, un millón de metros cuadrados, la mayor bolsa de suelo que hay en Canarias en estos momentos, y ni una sola vivienda pública contemplada en ese plan? ¿Por qué? Bueno, pues si, como bien acabas de decir, son planes que vienen derivados de hace ya muchos años, donde el objetivo era crecer, crecer desde el punto de vista turístico, desarrollar suelos turísticos para seguir generando la atracción de turistas, pues bueno, nos podemos encontrar con esa casuística. Yo creo que eso tiene que revertir, que los ayuntamientos son conscientes, y las administraciones locales, de que hay que habilitar suelo para las residencias, que desde luego el crecimiento turístico sin más no puede seguir de la forma que está en estos momentos, y que por lo tanto hay que trabajar en la generación de esos suelos. El gobierno, insisto, a través de ese decreto ley, ha intentado facilitar a los ayuntamientos que puedan utilizar suelos, pero es verdad que hay que hacer una labor de planeamiento y de urbanismo muy importante, y que, vuelvo a insistir, no está al alcance de todos los ayuntamientos en cuanto a sus, digamos, posibilidades de técnicos y de oficinas técnicas. ¿Más viviendas, mismos carriles o necesitamos más carreteras? A ver, el tema de las viviendas, insisto, el urbanismo no es expandirse en el territorio, yo creo que, en el caso, por ejemplo, de Tenerife, territorialmente tiene mucho suelo ocupado, está muy expandido, y eso significa que para concentrarse en lugares de trabajo haya que utilizar carreteras. Yo creo que todo eso va en línea del planeamiento y del urbanismo. Si el urbanismo es un urbanismo coherente, en altura, donde tú concentras a las personas, no tendrás esos problemas de movilidad. Pero claro, si es un planeamiento donde tú ocupas territorio, donde no tienes una concentración de edificabilidad, pues te puedes encontrar con que todo el mundo tenga que utilizar las mismas vías para ir al mismo sitio, que es un poco lo que está pasando. Está empezando, ya ha pasado aquí, lleva mucho tiempo aquí en Tenerife, pero es que ya lo vemos en Gran Canaria, que en todo momento te puedes encontrar colas para ir del aeropuerto a Gran Canaria con mucha frecuencia. Y bueno, esas son situaciones que están ocasionadas precisamente por esa dispersión en el territorio de las viviendas que llevan a que en un momento determinado todo se concentra en una determinada obra, en una determinada... Más carreteras. Bueno, habrá que hacer más carreteras, pero habrá que buscar otras alternativas de movilidad, se están buscando. No, le pregunto si esa es la solución, claro, porque si hay más viviendas habrá que hacer más carreteras o buscar otra manera de acceder. Hombre, yo creo que en cuestiones de movilidad se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas como que la gente teletrabaje, como que la gente utilice el transporte público, como que se preparen otras alternativas, como pueden ser los trenes, los tranvías, en fin. No todo tiene que ser abrir más carriles en las autopistas, pero la verdad es que, visto lo visto y lo que está pasando aquí en Tenerife, pues no va a quedar más remedio que hacer alguna alternativa para que todo este flujo de personas que vienen a trabajar a Santa Cruz y a la Laguna pues tengan unas posibilidades de hacerlo de una forma rápida. Estamos hablando con Manuel Miranda, que es consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Enseguida le doy la palabra a Juan Mabeto en Curián, que le quieren preguntar, pero le pregunto, hablando de Aguas, de que es usted también el responsable en materia de aguas, tenemos varias islas en situación de emergencia hídrica, tenemos cortes de agua cada dos por tres en Fuerteventura con infraestructuras completamente obsoletas. Le pregunto por Fuerteventura porque es su isla natal. En Tenerife se acaba de declarar el 1 de marzo una emergencia hídrica y han empezado ya los cortes en el riego en determinadas zonas. El hierro también lo está pasando realmente mal. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar los recursos hídricos en este archipiélago? ¿Cómo es posible que estemos así en pleno siglo XXI? Bueno, hay muchos condicionantes que nos están llevando a esta situación. Entre ellos, yo creo que el más importante y el más definitivo es el cambio climatológico. No llueve. Y en islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde no ha llovido históricamente, como para tener una agricultura potente, como para, digamos, tener recursos para la población, pues bueno, al final llevas 60 años alimentándote de desaladoras y no es un problema más allá de que las infraestructuras están obsoletas. Pero claro, nos estamos encontrando con islas verdes, islas que normalmente tenían una situación de lluvias importante a lo largo del año, que en estos momentos no llueve. Y al no llover no hay aguas superficiales, no hay aguas subterráneas, todo lo que es el subsuelo, el nivel del agua está bajando de una forma alarmante. Y bueno, esa situación está ahí. Lo primero y más importante es la planificación hidrológica. Cada una de las islas tiene su planificación hidrológica, todos tienen sus planes hidráulicos y todos van a tener que cumplir una senda para intentar paliar esta situación. ¿Son situaciones distintas? Pues sí. No es lo mismo la situación que pueda tener la isla de La Palma, donde están con problemas para el suministro de agua agrícola, o el hierro, que las que puedan tener, como la isla de Lanzarote, es que tienen cortes continuos en zonas rurales porque tienen que también darle agua a los residentes y al turismo. Con lo cual son situaciones distintas que tendremos que abordar de distinta manera, pero desgraciadamente el kit de la cuestión está en la financiación, en los fondos. Nosotros teníamos muchas esperanzas puestas en Madrid, en ese convenio de obras hidráulicas, fruto de esas conversaciones de la Agenda Canaria para obtener recursos para poder afrontar esos casi 900 o mil millones aproximadamente, que es lo que le queda a Canarias para estar al día en las infraestructuras. Pero, bueno, recientemente, antes de ayer, tuvimos una reunión, el viceconsejero y la directora general, con la Dirección General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica, y la verdad es que fue decepcionante porque no están por la línea de la firma de ningún tipo de convenio, ningún tipo de compromiso, digamos, de carácter plurianual que nos garantice una financiación de esas obras. Con lo cual estamos preocupados, estamos en estos últimos días bastante, bastante, digamos, inquietos, porque si no hay financiación, si no hay ayudas de financiación, desde luego malamente Canarias va a poder trabajar y va a poder desarrollar esas infraestructuras. Esto pasa por inversiones y no solamente, vamos a hablar de inversiones, solo de inversiones y de dinero, no es ese únicamente el problema, porque es verdad que nos hemos encontrado con financiación y no hay, digamos, proyectos preparados, puestos a disposición. El anterior gobierno, la Dirección General de Aguas, dejó un montante de 40 proyectos, pero sin ningún tipo de preparación. No había disposibilidad de suelos, no había evaluación de impacto, no había prácticamente nada que pudiera hacerte llegar a poder adjudicar esos proyectos de una forma inmediata. Por lo tanto, también hay que hacer un ejercicio administrativo, un ejercicio de preparación de proyectos que nos permitan que en el momento que aparezca cualquier tipo de financiación, ya sea propia, ya sea a través del Estado. ¿Y el PSOE de aquí no le echa una mano? El PSOE de aquí lo utiliza de interlocutor y no le echa una mano. A ver, el PSOE de aquí tiene un papel complicado, porque en Madrid tienen una postura, una postura, bueno, ya lo vimos en materia de costas recientemente, lo vimos ese mismo día, a esa misma hora en Madrid, cómo reaccionaban de manera que no querían adquirir compromisos con nuestra comunidad autónoma en materia de agua, sí, hablan de posibles subvenciones, pero claro, nosotros no podemos hacer una planificación de infraestructuras hidráulicas pensando en que Madrid va a aprobar presupuestos o no los va a aprobar. Necesitamos compromisos firmes que nos garanticen que podamos ejecutar obras plurianuales, porque las obras, desde luego, en materia hidráulica no se hacen de un día para otro, y eso es lo que no tenemos. Por lo tanto, nos hemos llevado un buen palo en el día del lunes y seguiremos batallando, y bueno, ahora ya es una cuestión de negociación, entiendo que política, para que ese compromiso siga, porque somos conscientes de que en otras comunidades autónomas sí hay financiación del Estado, se están haciendo, sobre todo por las emergencias hídricas de determinadas comunidades, inversiones importantes, y en este caso, en Canarias, pues se nos está negando. Buenos días, consejero. Tengo delante una entrevista que usted concedió al principio de su mandato, en este caso, al periódico La Provincia, que tiene un titular, y se modificaremos la ley del suelo para hacerla más efectiva. Usted acaba de referirse a las dificultades de los ayuntamientos, pues cuestiones de burocracia, de personal. ¿Esta reforma de la ley del suelo se va a hacer? ¿En qué sentido? ¿Qué es necesario reformar? ¿Qué no funcionó de la ley del suelo o qué no funciona? Bueno, la ley del suelo, yo entiendo, y lo he hecho en muchas ocasiones, fue una ley positiva en la medida que descentralizó determinadas cuestiones que estaban muy concentradas en los órganos del gobierno de Canarias. Y eso era una reivindicación que había por parte de los ayuntamientos y los cabildos, y que yo creo que se consiguió. A partir de ahí, es una ley que ya tiene seis años de recorrido, siete años de recorrido, y que hemos detectado a base de consultas, y hemos llevado un periodo de conversaciones, tanto con los cabildos, con la FECAM, como con los propios técnicos de la consejería, empresas, medios propios. Todos estamos haciendo, en estos momentos estamos haciendo, un acopio de cuestiones que entendemos que pueden ser mejorables. Hablamos desde plazos, informes que hay que evacuar, el tema de la declaración de interés regional o general, para acotarlo un poco más y que no sea una cuestión de café para todos. En fin, se están haciendo modificaciones planteadas desde los propios cabildos y ayuntamientos, y desde el propio gobierno, para intentar mejorar ese texto. ¿Va a ser la solución? Evidentemente no, porque el problema de la ley del suelo no es tanto su contenido en sí, sino también su aplicación. Y su aplicación ha sido muy complicada en la medida que los ayuntamientos y los cabildos en algún caso no tenían ese músculo para poder desarrollar y para poder trabajar con respecto a esa ley. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía, nos quedan prácticamente tres, cuatro meses de seguir trabajando con la FECAM y los ayuntamientos para ir complementando un texto alternativo, un texto mejorado de la ley del suelo, y calculamos que a lo largo de este año, en el otoño de este año, ya tengamos algo tratado que podamos presentar para presentar el debate y ya de una manera oficial empezar a trabajar sobre el texto. Pero, consejero, las dificultades que podían tener los ayuntamientos para ejecutar la ley, ya se sabían, ¿no?, a la hora de aprobar la ley. Ahora, una nueva reforma. Esta reforma, ¿qué va a suponer? ¿Que los ayuntamientos van a tener menos responsabilidades o que van a tener más personal? Porque se trata de eso, ¿no?, de que las oficinas técnicas no tienen suficiente músculo. Bueno, nosotros lo que hemos acometido es una reforma del texto. Es verdad que esa situación de que las, digamos, que las administraciones no tienen músculo, eso no se va a solucionar con un texto legal, con que nosotros cambiemos determinados artículos. Si vamos a intentar hacer simplificaciones y hacer cuestiones más viables para que no sea tan engorroso su tramitación, pero, de luego, si un ayuntamiento no tiene, digamos, la oficina técnica o no tiene los técnicos o la capacidad de contratar un plan general, un plan parcial, pues vamos a seguir teniendo las mismas dificultades. Es verdad que el gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos una oficina de asesoramiento de la propia Dirección General de la Organización del Territorio, incluso, pues también GEPLAN ayuda a la tramitación de muchas de las cuestiones urbanísticas en el territorio, pero es verdad también que las dificultades por parte de los ayuntamientos van a seguir estando ahí y el planeamiento es una cuestión compleja y que no se va a solucionar solamente con el cambio del tema, del texto, vamos, del texto de la ley. Consejero, muy buenos días. En estas fechas de titulares, bueno, pues muy relevantes son los cuestiones de ordenación del territorio y demás. Hay una palabra que está muy de moda, que es moratoria, que suena muy bien. Moratoria turística, muy bien. Hay otra que es indemnizaciones por la moratoria turística, que no suena tan bien, sobre todo por lo que cuesta. En estos momentos la comunidad autónoma tiene que afrontar indemnizaciones, está obligado a afrontar indemnizaciones por las moratorias pasadas de cuánto dinero se pueden evitar, se pueden evitar concediendo derechos urbanísticos a esos promotores, lo cual iría en contra de una nueva moratoria. Es un asunto complicado de manejar. ¿Cómo está la situación? Bueno, derivado de la ley de moratoria, pues es cierto que hay sentencias favorables a propietarios que en estos momentos obligan al gobierno a tomar algún tipo de medidas de carácter indemnizatorio. Esa es una realidad que está ahí y que el gobierno la tiene como prioridad y que estamos trabajando, por una parte, en cumplir la sentencia, es decir, la sentencia obligada a una recalificación de suelos, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y luego tendremos que plantearnos una serie de indemnizaciones. O sea, recalificar el suelo es, digamos, devolverles los derechos a urbanizar, bien sea a hoteles, bien sea lo que sea, ¿no? No, no, no. Lo que estamos hablando de reclasificación de suelos es pasarlos a suelos rústicos. Ah, vale, vale, vale. Es darle una clasificación a suelos. Y entonces hay que indemnizar. Y ahí, claro, como hay unos derechos adquiridos previos por parte de los propietarios, pues habrá que indemnizar en esa situación. Pero bueno, el gobierno está trabajando. Está trabajando en ello, si se los puedo comentar, que, bueno, que vamos a intentar, pues, de alguna forma, solucionar ese problema porque, digamos, el impacto que puede tener en la economía del gobierno, en la economía... ¿Hay una cantidad? Hay una cantidad planteada por parte de los afectados. Podemos estar hablando en torno a los 800, 900 millones de euros. Pero, a ver, todo eso es digno, todavía de, digamos, de estudio, de trabajo, de valoración, estas acciones por parte de los técnicos del gobierno. Ahí hay mucho que hablar y mucho que discutir todavía. Pero esas son las consecuencias de una moratoria. Entonces, no nos podemos olvidar que no hablemos de moratoria sin más, porque pasados 10, 12 años, podemos vernos con consecuencias económicas muy importantes para las arcas del gobierno de Canarias. Con lo cual, ahí hay que ser muy comedido, hay que tener los temas muy claros y no se puede ir a tomar medidas drásticas porque las consecuencias, al final, pueden ser consecuencias muy onerosas y muy dolorosas para las arcas del gobierno. ¿Cómo se hace? ¿Mediente un plan de pago? ¿Se paga todo de una vez? Porque, claro, 800 millones es, más o menos, el 8% del presupuesto de la comunidad autónoma. O sea, es una cantidad... Bueno, hay consejerías que tienen menos... Yo no sé el presupuesto de la consejería. Mi consejería tiene 100 millones, con lo cual... Por eso, hagámonos la idea, ¿no? Con lo cual, tendría 8 consejerías de ordenación de territorio. Bien, a ver, eso, lógicamente, habrá que llegar a un punto, habrá que llegar a un momento donde nos sentemos a negociar llegado a ese extremo. ¿Cuál va a ser la fórmula de pago para llegar a satisfacer esas obligaciones que puede tener el gobierno de Canarias con respecto a esas sentencias favorables a los propietarios, fruto de lo que fue la ley de moratoria? Entonces, bueno, ahí estamos, estamos trabajando y yo creo que en breve intentaremos buscar una solución o estamos buscando una solución que pueda satisfacer a todas las partes. Llegados a este punto, hablando de indemnizaciones, la tejita, el hotel de la tejita, el proyecto de Cuna del Alma, hay que rescatarlo, se deben hacer, no se deben hacer, hay que paralizarlos, hay que compensar a los propietarios, a los que tienen las autorizaciones para llevar a cabo esos proyectos que han recibido la autorización del Ayuntamiento de Granadilla, de Abona y del Ayuntamiento de Adeje. ¿Qué hay que hacer, consejero? Yo creo que opiniones hay para todos los gustos, hay opiniones desde el Ayuntamiento. ¿Cuánto costaría paralizarlo a las arcas de la comunidad? Yo no sé exactamente cuánto costaría, pero sí se habló en su momento de que se había habilitado, que se iba a habilitar, o que seguramente se habilitaría una partida de unos 30 millones aproximadamente, pactado con los propietarios a efectos de... ¿Para cada proyecto? ¿Para uno de ellos? Yo entiendo que era para la tejita, entiendo. ¿Sólo para la tejita? Entiendo. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, la circunstancia ahora es que hay unos señores, hay unos propietarios, hay unos promotores que tienen una serie de autorizaciones legalmente constituidas con sentencias favorables y que... Una obra iniciada, la estructura de la autoría está... Exactamente, con lo cual, bueno, todo pasaría, en todo caso, por indemnizar, pero claro, ¿indernizar qué significa? Quitar, restarle posibilidades económicas al gobierno y eso al final repercute en los ciudadanos y en los servicios de los ciudadanos, por lo tanto, hay que valorar mucho ese tipo de mensajes, de decir, oye, que pague el gobierno de Canarias... ¿Son proyectos perjudiciales para el territorio? Bueno, cualquier proyecto, cualquier proyecto que desarrolle tiene un impacto territorial, eso no cabe duda alguna. Es verdad que estamos hablando de unos suelos que tienen ya una entropización importante, pero yo creo que hay que ponerse en el momento en que estamos y sobre todo garantizar, tener garantías jurídicas de que no vamos a cometer ningún tipo de tropelía desde el punto de vista administrativo, jurídico, ¿no? Yo creo que cuando se tienen unos derechos, cuando se han adquirido ya unas autorizaciones y unas licencias que al intentar buscar vías para echarlas para atrás, bueno, eso hay que medirlo mucho y hay que, porque en cualquier momento puedes caer en... ¿Quién tiene la última palabra? ¿El propietario de...? Yo creo que la última palabra en este caso la tiene el ayuntamiento, el ayuntamiento es el que da las licencias, el que otorga las licencias, por lo tanto yo creo que la última palabra está ahí. Otra cosa es que el ayuntamiento, en este caso de Granadilla, plantee que sea el propio gobierno el que busque la financiación para pactar y para que se retire la ejecución de las obras, pero lo que hay hoy es que el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen unas licencias otorgadas y que en todo caso tendrán que respetarla o si no negociar, pero no se puede mirar para el gobierno y simplemente decir que sea el gobierno el que lo arregle. Ese no creo que es la fórmula ni la solución. Y si el hotel de la Tejita cuesta 25, 30 millones de euros, ¿cuánto cuesta el proyecto paralizar el proyecto de Cuna del Alma? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero debe costar un dinero. Más o menos cuánto calcula usted? No, no tengo ni idea. Yo no puedo hacer valoraciones porque no me atrevo a hacer tipo de valoraciones. Por eso, 25 millones. 30 millones, estaba diciendo el consejero, por eso pregunto. Hay que saber que el paralizar la obra tiene unas consecuencias. Desde luego, por las dimensiones de la parcela es bastante mayor. Es mayor. Por eso el proyecto que si la Tejita cuesta 25, ¿cuánto puede costar? No lo sé. Yo no quiero atreverme a dar cifras porque bueno, todo eso está sujeto. Lo que diga, se lo piden. Efectivamente. Y sobre todo porque todo está sujeto a qué se ha hecho, en qué previsiones hay, qué ganancias puede haber, qué se ha dejado de ganar. Todo eso se valora. Entonces nosotros, desde luego, yo no voy a hacer ningún tipo de valoración que en algún momento se pueda sentar de base para una negociación. Manuel Miranda, con todos estos problemas hablar un cumpleaños, porque es su cumpleaños hoy, ¿no? Sí. Con todo esto encima de la mesa. Lo que pasa es que hay que intentar separar una cosa y otra. Estos problemas te los llevas todos los días y los tienes todos los días. Bueno, son problemas, son temas a solucionar. Para eso estás en el gobierno, para intentar desbloquear estas cosas. Lo otro ya, bueno, no los halla. Yo no sé si es un resultado menor, pero se ha producido el cese de líderes de la emergencia de José Marrón. Sí. ¿Cuál es la causa? A petición propia. José Marrón, bueno, planteó una carta, puso una carta diciendo que, bueno, que por cuestiones personales decidía retirarse de la Dirección General de Emergencias y el Consejo de Gobierno, así está en la resolución, pues... ¿Se nombrará un relevo? Porque como se dividió seguridad y emergencias, que era una cuestión que siempre habían ido juntas en la estructura, digamos, del gobierno de Canarias, ¿o se nombrará simplemente otra persona para...? No, no, teóricamente se nombra otra persona. Ahora será el presidente el que te ponga sobre la mesa del Consejo de Gobierno un nombre, una persona, que pueda sustituir a José Marrón, que, bueno, que desde aquí quiero agradecerle por los servicios prestados, entender sus circunstancias personales y, bueno, pues que, en fin, en su nueva etapa pues que tenga muchísima suerte. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, sobre todo por habernos acompañado en un día tan especial, el día de su cumpleaños ha buscado un hueco y se ha venido a la radio pública, bueno, pues para darnos a conocerlo. Ah, mire, mire, mire qué rápido estaba Juan Juan Álvarez. ¿Ayú? No, no, ah, claro que no, que no, bueno, 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 para que vea que no, no somos, muchas gracias, no ha estado bien. Hoy se lo cantan en el Parlamento, igual le cantan otra cosa, en el Parlamento. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, muchas felicidades y que vaya todo muy bien. Muy bien, gracias, buenos días. 8 y 33. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.